¡Suscríbete! 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 Como quiera yo ya estoy bien acostumbrado a Monterrey Porque los calorones allá sí son ya de 45, 40 grados así Todos los días, entonces ya estoy acostumbrado Por eso sí ando así en chaquetilla No pasa nada No, aquí sí para nosotros sí es un calorón horrible Yo le decía, oigan, ¿hace calor en todas partes o nomás en las mías? Porque ya no sé qué onda No, no, yo creo que sí está ahorita ¿En todas, verdad? Ay, para Monterrey ahorita está lloviendo Es que allá llueve y luego en la noche neva y luego en la... Ah, cabrón. Allá no se sabe ni qué pedo, ¿eh? Sí, allá. Es tu imponaria. Amigo, sé que andas en gira de medios, sé que andas haciendo muchas cosas que este programa te lo vamos a dedicar completamente para ti. Gracias. Pero antes de iniciar, digo, hoy nos tienen un poquito castigados porque pues es muy temprano, pero ahorita debemos saber si producción por ahí nos puede traer algo para beber. Ah, cómo no. Lo que gustes, aquí una cervecita o algo ahorita, a ver si nos pueden hacer el favor de traernos. Y de antemano tenemos un patrocinador que él nos ayuda con las botanas, es caprichos sanos, así que por favor, amigo, volteate y toma lo que más se te antoje de ahí. A ver. Mira, tenemos chicharrón de soya, plátano deshidratado, cocada, arándanos, pistaches, mandos, lo que quieras, tómalo. En lo que tú tomas, ¿qué te parece si yo voy con los patrocinadores? Pues una de estas, yo creo. Tómalo de ahí. Viste, la chingada no se arranca. Queremos agradecer a Tacos El Chino, los ricos y deliciosos tacos de barbacoa, chorizo, bistec, los únicos tacos ahogados y planchados de Guadalajara, ubicados en privada Backlack 903 en Guadalajara, Jalisco, pedidos y contrataciones para que disfrute de su casa o algún evento, al 33-13-00-4015, al 33-15-31-22-33. Así como también de caprichos sanos, disfruta de esos gastos, de estos gustos, perdón, culposos, sin remordimiento. Conoce y prueba caprichos sanos, la mejor botana, dulces y semillas en diferentes presentaciones, como arándanos enchilados, pepino deshidratado con chile, cocadas, pistache, piña y plátanos deshidratados. Contáctalos al 55-72-10-3783 y degusta de caprichos sanos un gusto sin remordimiento. ¡Ay, no más! También quiero agradecer a cabina AKR 360 la diversión y el recuerdo para ti y tus invitados con cabina AKR 360 para todos tus eventos públicos o privados. Contrataciones al 33-38-3192-16 o al 33-17-1806-69. Contrata calidad y profesionalismo y diviértete con tus invitados con luces de bengalas, alfombra roja, pistola de burbujas y billetes, iluminación profesional, accesorios divertidos y más. AKR cabina 360 grados. La mejor opción para tu diversión y recuerda que si tú lo mencionas que lo viste aquí en el de Género de Cris en Ornelas te van a dar el 10% de descuento al contratar. Y por último, gracias a Maquillaje Profesional con Alexa Salón. Te ofrece Maquillaje Profesional, corte de dama, peinado y spa para tus eventos especiales como bodas, 15 años, primeras comuniones y más. Déjate consentir con Alexa Salón, las profesionales en ponerte bella y lucir radiante en tus mejores momentos. Comunícate al 33-17-1806-69 y agenta tu cita para lucir más bella de lo que ya eres. Que por cierto, amigo, ¿cómo son las mujeres en Guadalajara? No, ¿cómo la explico? ¿Cómo va? No, no, una chulada, la neta. ¿Sí? Una chulada, pura chuleta de vuelta. Sí, ¿te ha tocado pura de esas que dicen ojos tapatíos? Ah, no, yo sí ya, yo creo que ya experimenté aquí con las de Jalisco. Sí, no, qué chulada, no, bien guapas, la verdad. Bien hermosas que están todas las de Guadalajara, les mando un besote a todas. Un besote a todas las mujeres de Jalisco y Guadalajara. Amigo, estaba leyendo por ahí tu información, aparte de que aquí nos gusta mucho el chisme. Y coincido mucho contigo, me encantó leer esa parte de que tus abuelos son los que te apoyaron en todo, en toda esta locura, llamo yo, lo que es la artistiada. Sí. ¿Cómo surge esa idea que llegaste con ellos y te dijeron, va? Pues, haz de cuenta que yo creo que todo empezó desde que yo conocía, no sé si lo conozcan aquí, es como un primo postizo mío, este, Jero y su Legión 7. Ok. Él se hizo viral por un video en internet, y haz de cuenta que mis abuelos lo empezaron a apoyar y así, después él fue a Monterrey y se quedaron de ver y todo. Entonces, yo creo que empecé a ver como que lo estaban apoyando y eso, y que la cantada, el ambiente estaba bueno, el ambiente y todo eso. Yo creo que me empezó a gustar ese ambiente. Pero ya antes de eso yo ya cantaba, pues ya me aventaba rolitas en el karaoke, ya me aventaba con la banda, que era una fiesta familiar. Entonces, así fui empezando, así fui agarrando el gusto a la música. Antes, de hecho, yo a mí no me gustaba, pues, tanto la música, a mí lo que me gustaba más era el fútbol. Ok. Yo jugaba fútbol antes, jugaba bien perro, la neta. ¿Y todavía no? Ya, 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 y ahorita no, la verdad, yo lo dejé de jugar porque, pues, ya, ya, estamos enfocados en la música. Y haz de cuenta que llegó el momento donde mi, 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 mi papá me dice que, que escojan, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué me van a apoyar? Este, en la música o en el deporte. En el deporte, sí. Entonces, pues, yo me fui por la música. Este, y pues así le empecé a dar la música, me metí a clases de, de, de canto, me metí con coach, vocales, este, y fui avanzando poquito a poquito, y luego ya, este, llegué con ellos, porque ya les había dicho una vez a mis abuelos, de, eh, apóyenme, este, y les, ahí mismo les dije, y es más, les voy a cantar una canción ahorita para que vean cómo canto. Para que vean que es el armo. Y ya les canté una rola y me dice, no, pues, si cantas, estaba bien morrido yo. ¿Cuántos años tenías ahí? Como unos, qué será, unos doce. Unos chico, sí. Unos doce. Este, y, y le digo, ¿no? De que, eh, pues, apóyenme y todo esto. ¿Te acuerdas cuál fue esa canción? Sí, la que le canté fue la de El amor de su vida, de alta, de alta consigna. Ok. La de, tiene razón, tu corazón ya no tiene razón. Sí, 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 claro. Es una, es una así como que bien, bien enamorada. Este, se la canté y ya me dije, no, cantas muy bien y todo, nomás que, pues, te faltan ciertas cositas. Sí, claro. Este, pues, búscate un coach y ya que, ya que vayas a varias clases y todo, bueno, regresas y ahora sí me cantas otra canción. Y ya de cuenta que hice todo eso, me puse a buscar en, ahí mismo, así que cuando me dijo, me puse a buscar el, el coach, ahí en Facebook. Busqué ahí, este, coach vocales y ya me aparecieron varios y fui a dar con, con el primero que fue, este, Axel Magallan, este, que ya, ya, pues, ya falleció el, el señor, la, la, lamentablemente, era, fue mi primer coach que era, 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 eh, había ganado un concurso de ópera. De ópera. Internacional, este, sí, el señor se había ido a, 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 a Europa y todo de gira y todo. O sea, alguien que valía la pena, porque de pronto te, te cuentas cada charlatán que dice, yo te enseño y, enséñate tú primero, pues, y sabes tratar. Sí, 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 sí. No, 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 yo me fui así con, 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 con alguien que yo, yo dije, a la madre. Que tenía trayectoria, que sabías que valía la pena. Sí, yo dije, yo, pues, yo quiero aprender de, de alguien. Que, que, que sepa en realidad que, que, pues, no me vaya a engañar o que me vaya a, ay. Sí, y de pronto salen unos que nada más quieren el signo de peso. O aquí en el dinerito, ¿no? Pónganse a jalar. Eh, de los comediantes no vas a estar hablando, ¿eh? Entonces, por favor, sí. No es cierto. Fíjate, amigo, que yo coincido mucho contigo ahorita que leía todo, porque, mira, yo también inicié en fiestas. Yo también era el, el que quería, eh, demostrar, ¿no? Porque creo que estás de acuerdo conmigo que no hay suficientes espacios para los nuevos talentos. Claro. Que yo por eso este proyecto lo inicié. Y que, en conjunto con la televisión abierta, con la radio, con bares y restaurantes, estoy tratando de romper esa, esa barrera que ponen a ciertos artistas que son muy buenos, tienen muchos talentos, pero si no tienen una trayectoria o no tienen un nombre, es como que no, aquí no. No los acepta, pues. Y yo coincido eso contigo. Mis abuelos también me apoyaron mucho. Mi abuelo ya acaba de fallecer. Ahí lo tengo yo siempre presente en ese cuadro. Porque él fue el primero que me regaló mi primer micrófono para trabajar. Mi primer tripié para trabajar. ¿Por qué? Y te lo doy como consejo, porque me dice, hay que marcar la diferencia de todo lo, toda la bola. Claro. El artista ya lo tratan como lo ven. Si tú llegas con un buen micrófono, con un buen cable, con un buen saco, con un... Obviamente te vas a impresionar, ¿no? Entonces, gracias a él lo aprendí. Hoy soy muy criticado porque incluso a la radio me voy de saco y de vestir perfumado y todo, así como vienes tú, así muy galán. Pero pues este es tu rollo. Pero es la imagen, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que de pronto, este... Tú estás muy chavo, tienes 18 años. Sí, estoy bien morrito. Yo inicié también a los 15 años en artisteada. A los 15. Yo empecé a los 14. A los 14, más o menos de la edad. ¿Cómo era ese conflicto? Porque en ciertos lugares no nos dejaban entrar, quizás porque éramos menores de edad. Fíjese que yo allá en... Háblame de tú, no me hables de usted porque me vas a sentir viejo. Ah, ok, bueno. Háblame de tú. Bueno, este, fíjate que allá en Monterrey no hay tanto rollo por esos... ¿Por la edad? No hay tanto pedo. La neta, allá yo sí me presentaba a lugares, a bares y como yo nunca, la neta, yo nunca me he visto, o sea, menor. Siempre me veo... Está bien, si no, este tiene como unos veintitantos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso ahorita me dicen que 25, que 24, que así. Y no, pues tengo 18 años, espérense tantito nomás. Sí, tranquilo. Este, y así, pero nunca tuve ningún pedo, la neta, por así, por problemas de que no me dejaran entrar en un bar o un antro, así, porque yo desde ese tiempo y a esa edad yo ya cantaba que en bares o que me iba a eventos privados. Me acuerdo que andaba con unos compas en ese momento, ahorita yo ni les hablo. Así pasa a veces. No, pero pues por ellos salieron con fallas y ya ve cómo son los músicos a veces que... Donde quiera, ¿no? Donde quiera, no solamente los músicos. Algunos, algunos músicos sí son así, medio sacapos, medio envidiosones. Sí, donde quiera, amigo. Eso te lo vas a encontrar donde quiera. Yo la neta, yo no. Yo siento que para todos hay, o sea, para todos hay. Para todos sale el sol. La neta. Este, empecé con ellos, nada más éramos, hace cuenta que cobrábamos como 700 pesos por hora, yo creo. Y era una armonía de una guitarra y un requinto nomás. Y yo traía dos bocinos, no traíamos ni mezcladora, no traíamos nada. Nada, o sea, como va. Traíamos un cable de plug para una guitarra, otro cable de plug para la otra guitarra, y luego nada más traíamos un micrófono, ese del estereo que lo había comprado. Sí, suele pasar. 300 pesos me había costado el micrófono. Sí, pero pues traía mis bocinitas ya, pues traía dos bocinas normalitas y así, pero pues así empecé, empecé así nomás con dos músicos y yo nada más. Este, y empezamos en fiestas privadas que le cantábamos a cuando cumpleaños un tío mío. De un conocido, ¿no? De los conocidos. Sí, ahí pues nos íbamos agarrando un pesito, no ganábamos mucho, tío, ganábamos 600, 700 pesos por hora y éramos tres, imagínense, ¿no? Como 200 pesos cada día. Yo, mira, no sé, me siento muy identificado, ¿sabes cuál fue mi primer sueldo como tal, como artista, como comediante? ¿Cuál? Fueron unos tacos. ¡Ja, ja, la mano! ¿Perdí una comida? Fue con un amigo que también acaba de fallecer el año pasado y gracias a él me invita al primer show privado porque estás de acuerdo que en un bar a un privado no es lo mismo. No, 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 es una diferencia. Entonces, llegamos al privado, seis personas, no llevamos audio, yo que hago imitaciones, no habíamos nada, ni micrófono, ni nada, ni madres. ¡Ay, la madre! Seis personas y 300 pesos nos dieron, nos repartimos 150, 150 y rematamos a los tacos y con eso pagamos. Eso fue la primera. Y me dijo, quiero que sepas que la artistía es así. Hay días en los que vas a ganar y hay días en los que no vas a ganar. Pero en todo se va a aprender. Y créeme que lo tengo muy bien grabado de él y es Paz Descanse, el gran payaso Tripín, que fue un amigo de nosotros, de Dani, también que convivimos mucho. Pero es a lo que quiero llegar contigo porque, mira, la artistía va a donde quiera es difícil. Y creo que tú te vas a ir dando cuenta poco a poco que a veces tenemos la sed y las ansias de que me conozcan y que me vean. Pero todo llega. Pásale, pásale. Estamos en vivo, pásale. Mira, amigo, tenemos ahí agüita de Jamaica. Ah, sí, qué chelada. Ahorita nos mandan algo más fuerte, ¿eh? Ahorita nos mandan un tonaya en un perfume. Algo ahí le dan un pinche trago. Ahorita a ver qué nos mandan. Una caguama de Pérez aquí. En el primer refil, te parece, yo te invito a una caguama. ¿Sí tomas tu alcohol? Sí, lo que sea. Bueno, yo te invito a una caguama para que veas aquí. No tomo mucho porque no me gusta mucho, pero sí. Entonces llegaste al lugar equivocado, amigo. No, no, no. Pregúntale a Daniel Luka cómo salió. El tequila, el tequila sí me encanta. ¿El tequila? Yo no tomo mucha cerveza. Sí me tomo, sí. Ahorita si me invito a la caguama me la chingo. Sí, es que el calor también amerita, ¿no? Sí, o sea, yo, o sea, sí me invito. ¿Qué te gusta más? O sea, que digas, yo quiero tomar, pero esto. ¿Qué es esto de tu agrado? El whisky, el tequila, pero vasitos así, uno, dos, vasitos, tranquilón. Que no sé, que vamos a una reunión o algo familiar, algo con un vasito de whisky o así. O a veces sí agarro una chevecita. O sea, depende de la ocasión también. Es que tú sí eres consciente, amigo. Yo sí soy de uno o dos, pero botellas de whisky. Ah, no vasitos. No vasitos, yo soy de uno o dos botellas de whisky. No, también me he puesto unas pedazos allá. En Monterrey sí me he puesto unas pedazos, pero no, no me aloco. Bueno, sí, una vez sí me aloqué. A veces que me contaron por ahí, le voy a contar ahí. Sí, cuéntanos. A nosotros nos gusta más el chisme que la nalga, imagínate. Me quedé, me quedé, este, hicimos una fiesta en una quinta. Unos camaradas y yo, traíamos ahí unas amigas, estábamos ahí cotoreando con las guitarras y cantando y echando rolas. No, pues estábamos, traíamos ahí botellas de whisky y habíamos comprado también cheve. Sí, güey. Habíamos comprado cheve y ahí yo dije, no, pues tengo ganas de ponerme pedo porque yo no me pongo pedo. Trabajando. Sí, no, nunca, no, nunca, nunca me pongo. Ni en lo personal ni en fiestas. No, 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 o sea, es que yo, aparte de que nunca, es que no me pongo porque duro mucho tomando. O sea, sí puedo durar, este, no sé, o sea, mucho tiempo, pero pues porque tomo despacito, tomo. Ay, 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 no, yo sí duro mucho, yo no tres, cuatro días tomando, o sea, créeme que sí es mucho, sí, sí. Nosotros sí agarramos fiesta. Sí, no, y haz de cuenta que ya, pues, estábamos ahí y pues traíamos ganas de enfiestarnos y todo el rollo y ya haz de cuenta que, este, ya, pues, me puse bien pedo y ya no me di cuenta ni qué rollo y ya haz de cuenta que en la mañana me levanté y ya, pues, amanecí en la cama del cuarto, estábamos en una quinta, amanecí en la cama del cuarto y la chingada, y ahí estaba, y luego me dicen mis camaradas de que cuando me levanto me dicen, eh, güey, si se veas que mía está dentro de la guitarra. Chingue su madre. Y se dice, ¿se veas que mía está dentro de la guitarra? Le digo, ah, güey, déjate de cosas. ¿Cómo crees? Ah, güey, yo no me acordaba, pues, nunca me iba a pasar ese tipo de cosas, pero no, no me iba a pasar. Sí, es que de pronto uno, no estando en nuestros cinco sentidos, si hacemos cosas. Y haz de cuenta que yo, ya que me levanté, yo veo la guitarra, la guitarra estaba en el piso, mi camarada en ese momento la había dejado en el piso, cuando se durmió, porque también se había puesto bien pedo, y llegó, llegó, la puso en el piso y haz de cuenta que yo, yo inconscientemente, yo pienso, yo no me di cuenta, pero yo que andaba bien pedo, que ya me dormí y todo el rollo, pues, me dormí bien pedo, y ya te cuento como que me levanté al baño, pero en mi conciencia, yo creo que fui al baño o algo así. Sí, es muy, ¿viste? Pero fui a mirar en la pared, me dijeron que estaban escuchando cómo caía el agua y que mientan bien la sábana. ¿Cómo, güey? Sí, ahí mía la guitarra. Es que sí pasa. Es que dijiste, esta macínica está muy bonita aquí, claro. No, me valió madre, pero no le pasé nada a la guitarra, pero ahí estaba toda miada. Oye, pero toda gedionda, no le pasó nada, pero toda gedionda. Es que sí pasa, a veces, mira. ¿Son experiencias? Son anécdotas, yo a todo el mundo digo que son anécdotas. Dicen que el alcohol es el mal consejero para los artistas. Yo creo que todo es un mal consejero para los artistas cuando ya es un exceso. Claro. Incluso hasta las mujeres. Sí. Ah, no, eso no. No, incluso hasta las mujeres de pronto sí son todo, ¿no? Y dentro del medio artístico te encuentras de todo. Entonces, pero es también llevarlo bajo control porque yo sí soy siempre, siempre en mi camerino es de que, Cristian, llegaste a un whisky. Sí, un whisky. Es un whisky, dos whisky antes de... Es que la neta sí te relaja. Te relaja. Por ejemplo, también cuando fui a... Que estuve aquí en Tonalán en concierto. Este, antes de subirme también estaban ahí mi copa Polo ahí le mando un saludo. Estaba ahí y traía un tequilase y me dice ¿qué onda? Un vasito que... Ah, pues simón. Pero era tequila. Ah, pues échale. Y ya, pero... Y ya me calma. O sea, te calmas un poquito más. Te calman los nervios. Te calma... Te sientes a lo mejor hasta más seguro. Sí, claro. Te da... Te da una cierta seguridad. Sí, sí, sí. Este, uno, dos, porque sí, de pronto ya yo se me suben las copas y ahí es muy notorio en la boca porque empiezo a... Se me traba la lengua. Sí. Entonces empiezo como que... Ah, a mí me notan los ojitos nomás. Los ojos de regalo que los abras, ¿verdad? Ándale, sí. Sí pasa. Oye, amigo, a todo esto que la artistiada... Yo les digo que lejos de que no sea muy grave son experiencias. ¿Te ha pasado alguna experiencia? Hablemos de dos. La mejor y la peor porque todo mundo tenemos una peor aunque todo mundo diga ¡Ah, me fue muy bien! Sí, te fue muy bien. No, hombre, yo creo que tengo más peores que mejores. Pero cuéntame una que tú digas ¡Chale! Yo ya quisiera que se hubiera terminado el programa o la entrevista, el lugar, el espacio porque... Y la mejor que digas esta fue poca madre. Ok, que me haya pasado cuestión de alguna entrevista o algo así. En tu show. ¿En un show? En un show. Pues yo creo que una vez fui a un... Ah, no había contado de esta madre. ¿A quién te digo? ¿A quién nos encanta el chisme? Esa vez fui a un privado. Ok. Yo andaba con un grupo, eso fue hace como un año o menos. Andaba con un grupo. Yo todavía no estaba, estaba creo que parado en la música, no había sacado canciones. Y estaba con un grupo, con un norteño, batería, acordeón, bajo y... y bajo quinto. Este... Y estábamos en el grupo y ya de cuenta que agarrábamos eventos privados y todo el rollo. Y ya de cuenta que nos tocó ir a un evento privado a una quinta, este... un poquito lejos, retirado, este... donde ya llegábamos y la chingada nada más que de volar, pues llegas a una fiesta y sientes las vibras, ¿no? Sí, claro, empiezas a ver ciertos... Sientes las... Y pues ahí cuando le tocas también ahí al Cholillo de la Colonia o esto, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, esa vez yo creo que era el Cholillo de la Colonia o algo así, este... Pero... llegamos y nos instalamos, todo bien, este... Fui a cobrar yo y... porque pues siempre cobro antes de tocar. Claro. Y me dice, no, instálate, 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 ahorita vienes y ya te pago. Ya nos instalamos y ya fui otra vez, me dice, no hombre, ¿sabes qué? Este, ahorita voy a ir a sacar dinero nomás, si quieres toca ya acabándote, te pago ahí. Ahí ya había... Ya llevabas... Sí, ya... Dos alertas de aguas. Yo creo que eran alertas de hey, rúmbate a chingar la tomada de aquí. O sea, yo creo que me decía Dios de que hey, rúmbate de aquí. Es la experiencia lo que te digo, es la experiencia. Y ya de cuenta que empezamos a tocar y todo el rollo y... y ya estábamos tocando, estábamos ambientados y ya de repente el... 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 el chavo que estaba ahí este, pues empezó ahí a tronar la pistola, una pistola que traía ahí. Por la nada, ¿no? Que un corrido que se desalteraba, empezó a tronar la pistola. Ah, pues todo bien. Digo, ya estoy acostumbrado y no me espanto, estoy curado de todo eso, ¿no? no, no hay miedo de nada de eso, pero, pero, pues sí, se ha quedado una, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, entonces ya estaba así tirando y la chingada estaba tirando y ya de repente seguimos, seguimos con corridos, seguimos con más canciones, puro corrido, sí, puro corrido bélico nos pedían y ya de cuenta que rumbo iba avanzando el evento, pues ya de que tronaba la pistola otra vez o así y luego ya de cuenta que ya se puso feo porque empecé a ver que estaban como que bronqueándose entre los mismos compas. Ok. Estaban bronqueando entre los mismos compas, estaban ahí de que discutiendo por una morra, porque una morra le fue a calentar, este, yo estaba viendo todo el chavo, porque yo estoy, yo estoy enfrente, yo estoy bien. Quién dice, el que me va a pagar no se me escapa, ¿dónde está? No, no, yo estoy en pila, yo estoy ahí. Sí, claro, tienes que estar en todo. Yo estoy acá alerta porque si no, llegan y te chacalean, machín, no vaya a ser que este el vato se chisquee, yo estaba en el vato se chisquee, me meten un balazo, mejor antes de que me los meta yo a ver que hago, corro, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, se da cuenta que ya este, vi que estaban discutiendo, yo estaba en todo, vi que estaban discutiendo y el machín, este, que fue una vieja y luego fue una vieja, estaba la mamá del chavo, de esa persona, estaba ahí y le dice, el chavo, uno de que, no, que esta, esta pinche vieja, le dice, o sea, la señora, la mamá del chavo, a la, a la chava con la que se estaba. Ok, ok, ok. O sea, de cuenta que el pleito era entre, entre, entre un vato y otro vato porque, eh, la, una chava que estaba en la fiesta, fue y se le hizo de pedo a la mamá del chavo este que estaba y se le hizo de pedo y se le hizo de pedo que el chavo con el que andaba la chava, es un revueltijo en la ocasión. El chavo con el que andaba la chava fue, fue y le dijo al, o sea, se le hizo de pedo de que, ey, porque, porque dejas que tu novia le hable así a mi mamá y que no sé qué, o sea, qué pedo, porque, porque vas y dejas que, que tu novia le hable así el culo de mi mamá. Entonces, se agarraron ahí entre ellos dos y no, pues se empezaron a agarrar chingazos. Y no, valió madre. Tacas, 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 empezaron a agarrar chingazos y ya, este, se empezaron a meter todo a la bola la señora con la chava. Todos contra todos. No, yo nomás vi un pinche tacón así de que, vámonos a la vieja. Más vi un taconzazo ahí con su chingada madre, ¿qué hago yo? Y yo ya veo que, que todos están ahí y luego, 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 puro, puro chulillo, la neta. Puro chacalona. Sí, de esos que dices, ten mi cartera, pero déjame vivir. Sí, 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 mi respeto para toda la gente, pero, pero, eso es que, pero no, no buena gente, pues era, era como, como, ¿cómo te puedo decir? Como, como que, ay, yo soy, yo soy de mi arco, y que esto y lo otro. Y, pues, no, tranquilo, sí, a lo mejor, traes una pistola, pues, tranquilo. Tranquilo, sí, claro. No pasa nada, no es por qué alterarnos, estamos invitados. Yo traigo en el show 4, pero no las saco, nomás las traigo ahí, este, de juguete, pero, ¿qué te parece, amigos, si hacemos el primer refil y nos quedamos con la buena? Ey, todavía no acaba. No, no acaba, ah, no acaba el chisme, ah, entonces nos quedamos el chisme, vamos al primer refil, y no se vaya, porque este chisme está mejor que casos de la vida real, eh, nosotros volvemos. Ya. Regresamos a el DGN. Disfruta de los deliciosos tacos el chino, tacos de bistec, chorizo y barbacoa, los únicos tacos planchados de Guadalajara, además disfruta de tacos con queso, ahogados, gringas, aguas frescas, refrescos y más, ubicados en Privada Bagdad 903, en Guadalajara, Jalisco, de jueves a domingo, a partir de las 7.30 de la tarde, contrataciones para sus eventos públicos o privados, al 3313004015, y al 3315312233, recuerda, tacos el chino, la mejor opción para tu paladar. Amigos, regresamos, oye, fuimos a un refil, la gente también fue un refil, porque le gusta a veces tomarse algo con los artistas, y bueno, mira, ya lo prometido es deuda, vamos a, saludcita, 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 era que he hecho la, por el éxito, amigos, porque, como me tratan más, ¿verdad usted? Hombre, de veras, yo, me dice la gente, que nadie quiere salir de mi casa, porque toda la raza sabemos que aquí grabamos en mi casa, su casa, y fíjate que, te lo comparto así rápidamente, al principio yo temía de hacer este proyecto, porque, créeme que todo lo que he logrado, o lo que ves aquí, pues ha sido con los patrocinadores, he hecho con nosotros, cosas que ya teníamos, y yo decía, al principio les hablaba a gente, y no, es que no puedo, no tengo, bueno, siempre tenemos unos leales, ¿no? Que siempre están con nosotros, y ahora créeme que me hablan de otros estados, de otros, incluso de otros países que quieren venir al programa, que porque ellos se sienten como si estuviéramos sentados en su casa cotorreando, y ahí vamos, ahí vamos contigo, es el 14 capítulo, y el 15, pues viene otro artista, y cerramos para seguir mejorando, entonces, yo espero que cuando regreses, tienes aquí tu casa en el degenere, y seguir compartiendo, muchas gracias, pero bueno, nos quedamos en el chisme, y en lo que dices el chisme, yo me voy a encuerar, porque me estoy cociendo de calor, pero, ¿y qué pasó después? Como dice el padre de Chabelita, ¿y luego? ¿y luego? No, pues así cuenta que ya estábamos, este, ya tengo que estar peleando, y había unos pinchitos con sotes, no, los tenis de varios morros, ahí en el piso, y la señora se cayó a la alberca, y ya de repente, el morro ya se, como que se chisqueó de mal, andaban, andaban pues bien acá, y bien locotes, y bien locotes, y bien machín, este, incluso, pues, ahí te ofrecen de todo, sí, en la artistiada, te ofrecen de todo, de todo, uno no, no, pues no le hace nada, pero, así llegó, y me ofreció, pues primero, ¿qué rollo? ¿una piedrita? y algo así como que, alivianate, ¿no? Y no, no, muchas gracias, con todo respeto, pero, pues no, yo no le hago esas cosas, este, ya, pues total, el vato como que anda, ya, andaba pues más, más acá, sí, esa madre te pone bien loco, y pues sacó la pistola, y le empezó a apuntar al morro, le empezó a apuntar al morro, y ahí fue donde la mamá ya se metió más, y no, que la mamá, al contrario, pues como que le daba ahí, por su lado al morro, pues, se decía, no, dale, mátalo a la verga, y que no sé, no, la mamá era la bélica también, mátala, y bueno, para que sepan quiénes somos, y que no sé qué, y que arriba no sé qué, así, y también, yo como que, yo nomás, nomás vimos esa acción los músicos, y yo de que vimos la acción donde el morro le hizo así al vato, y, y le hizo así, y nomás nosotros de que, nomás bien los, la cara de los músicos, ¿y qué hicieron ustedes? ¿Estían tocando? No, ya no estábamos tocando, y ya, ya cuando vimos esa acción, ya, cuando vimos esa acción, ya dejamos de tocar, y nos quedamos parados, viendo a ver qué, qué pasaba, qué pasaba, porque, dijimos, no, este, este pedo, haz de cuenta que yo en el contrato manejo, este, algún tipo de riña, algún tipo de, de madre, y yo me voy a la chingada, sí, claro, yo también, y también pedo, sí, entonces, vimos ese rollo, y entonces yo, yo me puse a voltear a los músicos, y yo, yo vi, porque el morro de cuenta que el, el, o sea, iba con toda la intención, el vato iba con la intención, o sea, ah, que esto, y donde le iba a tirar, como que no, como, bueno, ahí te va ahorita, este, ya nomás, yo nomás vi, volteé con los compas, y, y nada más vi la cara de los, así, la de la cara, pálido, yo creo, nada más hicieron cara así como de que, ay, hijo de su pinche madre, como de que, como sepas que, que pensaban que iban a pasar ahí, una tragedia, y, ya de cuenta que, ya pasó eso, el, el vato estaba ahí de aferrado, este, luego ya lo despegaron, le quitaron la pistola, y, y ya lo, se le quitaron, y ya después vino una chava, y que estaba ahí en la bolita, en esa bolita, y todo hombre, estaban todos llorando, así de que, ay, que no sé qué, y luego el otro, el otro vato con el que estaba peleando, le dice, no, puto, ahorita voy a venir con más flotes, que no sé qué, ahorita voy a llegar yo con más gente, no, pues en ese momento, en Brisa, el staff de nosotros, pues en Brisa, güey, vámonos, vámonos de corto, recojan, 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 cobran, y vámonos la chingada, no, pues ya estaban, en lo que estaban recogiendo y todo, y luego ya viene una chava, que estaba en la bolita de ahí, de donde estaban peleando, así de que, le dice, no, el morro si le tiró, pero traía seguro la pistola, y, a la madre, donde no hubiera traído, donde no hubiera tenido ahí, hubiera pasado la desgracia, y, hubiera pasado, que ya sabe qué, y el pedo de que estamos ahí, nos involucran a nosotros, escuchamos que el otro morro, no, que ahorita voy a venir con más gente, que dijiste, ya, vamos a la chingada, ya nos subimos, y ya, si nos pagaron, pues, pero, que bueno, porque, bueno, a nosotros nos ha tocado, que incluso, bueno, yo estoy sincero, yo no me espero el dinero, eh, yo soy de los que veo una acción así, vamos a la chingada, le regalo el dinero, le hace más falta a ellos que a mí, vámonos, sí, sí, no, pues primero está la vida, pero, sí, no, claro, pero mira, yo creo que, te lo digo, la experiencia te lo va dando todo, ya en ciertos lugares, con ciertos clientes que yo manejo, sí, ya no es como que nada en efectivo, de hecho, yo cuando yo llego al show, ya tiene que estar liquidado el evento, tú, por lo mismo, por seguridad, porque te digo, a veces, ay, qué mamón, pues, que güey, la artistía, lejos de que sea un susto o algo, sí, claro, pero es una experiencia, ya sabes que para la próxima, pase lo que pase, si ya toques 20 minutos, yo estoy pagado, yo ya me voy, por cualquier cosa, sí, claro, en el mundo te ofrecen de todo, la artistía es de todo, pero, eh, es bonito cuando lo sabes llevar a cabo, porque, yo te lo comparto, yo que me dedico al arte de la comedia, pues, yo tengo muchos ídolos, que, eh, casi en estos 10 años, los he podido conocer, los he podido compartir, eh, hemos incluso hasta ya, tener una comunicación más de amigos, cuando yo los veía en la tele, cuando yo los veía en ciertos lugares, te has tocado así con algún artista que dices, la maestra, este era mi ídolo, ya lo conocí, ya lo compartí, ya coincidimos, pues, a ver, con quién, o con quién te gustaría colaborar, con quién te gustaría estar, fíjate que no, no me ha pasado tal cual, así como que, que platiqué con un ídolo mío, la neta, no me ha pasado así, pero, por ejemplo, si el año pasado, estuve aquí en Guadalajara, en un after con marca registrada, a huevo, y yo dije, ah, que no siento que, sí, como que no te la crees, es cierto que yo ando acá con ellos, ahí andaba con el Copa Chinano, y con este, el Borre, y con este, el Chapo, este, así le hice, yo el único borreco, el que andabas con el Borrego, nada, pero además, este, de Guerra de Chistes, el único que conozco, y ya, ya andábamos, pero fuera de eso, colaborar, yo creo que me gustaría colaborar con el Copa Gavito, el Copa Gavito, y también estaría chido con, con Edén Muñoz, con Oscar Maidón, con este, pues los que andan pegando ahorita, la neta, sí me gusta ese movimiento, y mi respeto para ellos, la neta, traen un estilazo, y todo se cumple, amigo, créeme que todo lo que uno se propone, se cumple en el medio artístico, Luis R también, con Luis R, Kike es fan acá, mi hermano, de repente ahí me, 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 es que siempre ven mis mensajes, nomás me dejan visto, pero siempre los, ahí los sé, porque ya me había contestado antes, pero sabes que es lo importante, que por lo menos, saben que existimos, ¿sabes? Sí, de perdido de ahí, con que, o sea, nomás le pongo ahí, saludos, así, de perdido, ahí está el beat, sí, ya dices que, de perdido, ¿sabes con quién me pasó? ¿Con qué? Con que yo lo admiraba demasiado, con Juan Gabriel, neta, con Juan Gabriel, yo, yo a la gente que conoce mi show, mi fuerte, la imitación es Juan Gabriel, yo imito a Juan Gabriel, y me personifico como Juan Gabriel, y hago a la voz en vivo de Juan Gabriel, entonces, ahorita también quieres que, oye, yo como le digo a todo mundo, ¿verdad? Sí, 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 eres como gente así, a ver, cuéntame un chiste, como dice Tío González, porque cuando ven al canero no le dicen, a ver, méteme un putazo, ¿verdad? Nada, pendejos, ¿verdad? Pues sí, con todo el gusto, pero, si de pronto me contestó por ahí, saludos, o sea, algo así, no recuerdo bien, puta, yo me sentía, no, pues que ya, eso es otro nivel, que también con el que coincidimos el año pasado, en la marcha del Praia aquí en Guadalajara, fue con este, con Johnny Cass, del grupo Firme, bueno, también ahí, yo los entiendo a veces, porque tú sabes, que el traer gente de más con nosotros, trabajando, es porque realmente los ocupamos, te lo digo porque, yo creo que coincido mucho contigo, aparte que somos casi, casi de la edad, jajaja, callita, este, unos dos, tres añitos de más, ahí nomás, nomás, no, la verdad, acabo de cumplir veinticinco años, acabo de cumplir veinticinco años, muy bien vividos, los fui a, me fui a festejar a Cancún, y estoy por allá, disfrutando mis veinticinco años de edad, pero, de pronto la artistía te lleva por muchos caminos, y coincido mucho contigo, el poder disfrutar, hacer y deshacer, pero, tú que, ¿cuántos años llevas ya en esto? Cuatro. Cuatro, casi cinco, por ahí leí, ¿verdad? Casi cinco, sí. ¿Qué es lo próximo que viene para Gael? ¿Qué es lo que viene por hacer? ¿Qué es lo que dices? Esta es la siguiente palomita de realizar. Pues, se viene algo bien perro por ahí, para que lo espere toda la plebada, con mi compa Kevin Ortiz, ok, ahí por ahí de los Ortiz, de los Ortiz, de Gerardo Ortiz, claro, se viene ahí algo bien perro con él, una canción mía, compuesta por mí, este, pues, vamos a grabarle video y todo, nos vamos a ir para Culiacán, ahí ya se ve, ay, ay, vamos a ir para Culiacán, y vamos a grabar el video, y les madre, y todo el rollo, pues, es un dembow bélico, imagínate cómo va a estar, para que la gente lo espere por ahí, nadie sabe casi, nadie sabe, o sea, que casi casi en exclusiva, nos lo acabas de aventar hoy, yo creo que eres la cuarta persona, de los medios, ay, chingos, yo no sé por qué diario viene en exclusiva, aquí las cosas, pero yo siento que es el alcohol, ¿sabes? En el otro capítulo, me estoy ya, me estoy ya, el pasado, vinieron unos artistas también, que tienen su podcast, que no sé tantos miles, millones de seguidores tienen, y, como somos amigos, te ha pasado a veces que somos, bueno, yo, soy muy imprudente ya con el alcohol, pero, con mis amigos, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí se me ocurre, decirlo, porque, déjame digo que aquí no hay cortes, ni edición, ni nada, todo lo que sale, va. Todo sale. Le digo, oye, güey, pero tú como que eres policía, y que la chingada y todo, y el bato vuelte y se queda así como de, madre, ¿sabes? Y lo dice el otro güey, güey, es la primera vez, que este cabrón dice que es policía, y tú lo acabas de decir al aire, nunca había dicho que es policía. No mames. Ah, pero es de los buenos, le dije, tú no te preocupes, ese, no es de los que chingas. no, y ya como que el bato se soltó, y se dijo, güey, yo nunca lo había dicho, porque pues de pronto hay ciertas cláusulas, y lees, amigo, mira, si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente, ¿no? Y yo te agradezco ese espacio, sé que te va a ir muy bien, ¿y qué te parece cuando ya esté el material por ahí? Si ya no estás en gira de medios por acá, pues venes aquí a hacer una promoción de ese material. ¿Cómo no? ¿Trato hecho? ¿Sí? Muy bien, compañero, oye, pues aparte de la cerveza, te digo, tenemos botanita, quiero que destapes por favor aquella botana que está por ahí, porque esto apenas, esto apenas comienza, mira, este es un chicharrón de soya, que no sé si por allá estén acostumbrados a comer soya. Fíjese que, que no, no lo conocía. No, pero ahorita lo vas a conocer. ¿Este qué viene siendo? Este es plátano deshidratado salado. Saladito. Este es como más chicharroncito. Mira. Ah, le echa salcita y todo el rollo. Ahí está otro bowl, si por quieres ahí chale, mira, vamos a agarrar aquí. Y hazme el favor de probar esto, espero que te guste. ¿Cómo no? Porque nunca lo has probado, porque, mira. Ahorita le damos el punto bueno. Ahí era nomás el platanón. Y esos, están horcones esos platanones. Están grandotes, ya. Pruébalo así solo y tú dime si no sabe a las famosas sabritas. A los que estamos acostumbrados siempre a probar. Ahora prueba este chicharrón. Está bien perro, eh. Chicharrón de soya. Cien por ciento natural. Mmm, pues, chicharrón. Como un chicharrón. Hombre, está bien bueno. Como carnita chicharrón, ese es lo que sabe. Ahorita le vamos a dar allá detrás de cámara para que lo prueben. Es que sabe bien, la neta, sabe bien diferente, pero, pero sabe bien bueno. ¿Nunca has probado la soya? Nunca, nunca, nunca. No, no, me lo voy a agarrar a otro. Ahí está para ti, todo, todo, todo. Oye, es que fíjate que yo soy muy así de, de botanear. Cuando tienes algún show, de pronto ya es que nos piden a veces que es nuestro catering. ¿Qué pides? ¿Qué te gusta? Así como decir, mi camerino me gustaría tener esto, esto siempre procuro llevar. ¿Gomitas? 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 Me gustan mucho las gomitas. Es lo dulce. Lo dulce o, eh, ¿qué te puedo decir? Pues papita. Me gusta la búsguería también. Estar ahí de pronto, ¿no? Estoy bien chavo, yo, estoy apenas empezando a grabar. ¿Te gustan las gomitas? Ahorita por ahí quedaban unas cosas, no sé si estoy ahí, ahí. Agarra las que están, creo que están arriba. Sí, las que están allá. A ver, vamos a agarrarlas. Tú agarra, hombre, como decía Margarito, si se acaban ahorita vamos por más. No, acabo, no creo que esas. Esas, esas meras. Destápalas y prueba esas gomitas. Vamos a darle en su madre. ¿Cómo no? No, casi no me gustan a mí las gomitas. ¿Y esto de qué suena? A ver, que bueno, no es gomita, te voy a decir la verdad, no es gomita, pero sabía gomita. Tú que, a nosotros que nos gusta la gomita, pruébalo, tú vas a dejarme ir. A ver, vamos a ver qué. Si no tiene la consistencia de gomita. Vamos a probarlo. Es mango. Mango. Creo que ya los había probado. Es mango natural. Pero sabe como a gomita, ¿sí o no? Un perro. Sabe a gomita. Es como la gomita, y eso no te hace daño porque es natural, 100% natural. No, es bien bueno. Ese puedes comer todo el santo día, si usted gusta. Échale. Mira, este es el, el mango natural. Un perro, un lenguón. Un lenguón. Oye, amigo, sé que también estaba leyendo por ahí, que. Muchas gracias. No, de que todo ahorita nos vamos a acabar. Ahorita nos acabamos todos. Has recibido ya varios premios, galardones, alfombras rojas. ¿Cómo has? ¿Cómo has vivido eso? Esas etapas tan bonitas que es vivir cada una de ellas y experimentarlo? No me la creo. Esa es mi chile machina. Tómale, tómale. Es mi chile. Es que están, están bien buenas, pues, están. Bien buenas las gomitas. ¿Sí hay problema? Las gomitas, ¿sí? Sí. De lujo. De lujo. Bueno. Ya. ¿Ya? Está bien bueno. Quiero más. Sí, sí, sí. Es miedo. Este, no, pues, te digo que la neta, hay momentos que a veces no me la creo, o sea, yo, cuando dicen mi nombre, o que me presentan como artista, o esto, y el otro, yo digo, pues, no estaba acostumbrado a eso, o sea, no, no estoy acostumbrado a que me piden una foto, o sea, ahorita ya me estoy acostumbrando un poquito más, porque pues ya, ya es más seguido, ¿no? Ya es más constante que me piden fotos, o que, que saludos, o esto y lo otro, pero imagínate, o sea, yo nunca, nunca pensé que, o sea, ya al momento de, o sea, en este, en estos tiempos de, de ganarme un premio. Claro. O sea, no, ahorita no, ahorita no pensaba, pues, sí, obviamente sí he pensado, este, a futuro, siempre yo sé que algún día, pues, voy a ser una persona importante y. De hecho está. Echándole ganas, ¿verdad? Este, porque tengo, pues, metas, metas fijas, o sea, metas que, que, que las voy a cumplir sí o sí, entonces, o sea, que yo sabía que iba a pasar algún día, iba a pasar, pero pues no, no sabía qué pedo, no sabía cuándo, qué rey. ¿Y en qué momento? Y pues queremos más, queremos, a ver si Dios quiere un Grammy más al rato. Quizás, quizás, y todo está, primeramente Dios, todo lo que uno se propone, lo que decreta en nuestra vida, llega de alguna otra forma, y no te ha pasado de pronto, que vas a un restaurante, un lugar y, ay, la foto y. En Monterrey, en Monterrey, me pasó algo bien bonito, este, bueno, me ha pasado como dos veces, me pasó que fui a, fui a comer a un restaurante de bowlish, este, ahí a una, a una plaza que está ahí, a la madre, muy bien enchilada. Si tiene una servieta por ahí, algo, pásenmela para dar, porque ya vi que sí se enchiló, mi compa con el picante, no como mucho, pero, fíjate, en lo que, en lo que te alivianas, dale trago a la cerveza, tú no te preocupes, sí es muy bonito, y sí pasa muy seguido, eh, incluso, me pasa, cuando voy de fiesta, a los antros, a los bares, que vas en un plan de, hoy me quiero divertir, hoy no quiero, otra cosa más que divertirme, y siempre llego a los bares, y es así como que, trato de entrar de así, de muy desapercibido, a donde quiera que voy, por lo mismo, pero nunca falta el curioso, que te ve en redes sociales, o que ya te ubicó, y llegan y empiezan, y que una foto, y una foto, y que te mandan, y que la botella, y que eso, y que lo otro, una vez, te lo platico rápidamente, eran como las, tres de la mañana, cuatro de la mañana, siempre cuando voy a un bar, así, me voy a estar en atrás, ok, por lo mismo, para evitar, llamar la atención, y que el artista, que esté en el escenario, es su momento, claro, llego, yo digo, me gusta mucho el whisky, llego, me pido una botella, de etiqueta negra, y empezó a, a pistear, a pistear a gusto, entonces, siempre me gusta, mandarles algo, a mis amigos, que están trabajando, entonces, lo estaba mandando, de a whisky, y nomás le decía al mesero, dile que se lo manda, a su amigo, Cris, y ya, ay, ¿dónde está Cris? ¿dónde se le ocurre decir, ¿dónde está Cris? y todo, y avienta el reflector, güey, así hacia atrás, ay, hijo de la chica, yo ya no, ya no me la pasé a gusto, todo mundo, y ta, ta, bueno, veo que entra un amigo al bar, y literal, cuando lo vi, dije, ay, déjenme hago para atrás, porque este cabrón es de fiesta, y larga, y yo tenía que salir a Michoacán, y así, y eran como las cinco de la mañana ya, entonces, me hago para atrás, y le digo al mesero, tráiganme una cubeta de cerveza, le dije, ya nomás para bajar avión, y irnos, y dice, aparte de la botella, usted traiga la cabrón, ya es lo que falta, ¿no? Entonces, me ve con la cubeta, mi amigo voltea y me dice, ¿qué hago cabrón? ¿cómo es? Y le digo, madre, ¿cómo que estás tomando cerveza? No, 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 yo dije, yo dije, lo que le, creo que pide él, dije, bueno, pues a lo mejor un whisky, ¿no? No, hermano, fue una de Don Julio, una de Bucanas, y una de etiqueta negra, que me dijo, ¿qué es lo que tomas tú? Y era de que, pues está para, güey, dale, denle, porque este cabrón, hay que cavarla, y yo tengo que ir, yo llegué en mi casa, aquí en tu casa, como a las ocho de la mañana, casi, casi, y luego me dijo, no te vayas, porque nos vamos a ir aquí a seguirla, y nos vamos al menudo, ¿no? ¿Cuál pinche menudo? Yo tengo que salir fuera, pero es bonito, ¿no? Que esa gente te reconozca. Sí, pues es bonito, por ejemplo, también a mí me mandan a veces que cubetas, cuando estoy cantando, así, está perro, se siente bien perro, y se agradece, este, pero yo, por ejemplo, cuando ando trabajando, no, no costumbro a tomar, te digo, sí, a veces sí, un whisky para empezar, y ese whisky, o dos, así, para relajarse, ¿no? Pero así que, por ejemplo, que ande en un evento así, de que en un concierto, así con una cheva en la mano, pues no, no, no me gusta. Yo sí, mira, por ejemplo, mañana. Pero, pero son casos diferentes. Sí, son diferentes. Tú sí puedes. Sí, y es de ley, o sea, la gente, yo a veces digo, ay, no quiero tomar. Es que a ti sí se te ve bien. ¿Por qué? Porque estás en el, en el ambiente donde. Es nocturno. Sí, es nocturno. Y yo es como de que la gente me va a decir, este pinche borracho, ¿qué? Este borrachín. Sí, sí, ese borrachín. Y a ti no, pues, o sea, a ti, aparte que yo me veo más morro. Van a decir ese pinche borracho. yo creo que yo me veo más chico, ¿no? ¿A poco? ¿A poco no? Fíjate que mañana, bueno, ustedes ya, este capítulo ya lo vieron cuando ya pasó eso, pero mañana voy a ir con Pancho Barrasa. Ah, pues, ayer estuvimos ahí conmigo. Ahí, ¿con quién estuvieron? Con Adrián, ¿verdad? Adrián. Javier. Javier, hoy andaba en gira de medios, ¿no? Ayer, ¿no? Ayer también. Hoy Julio. Julio Barrasa. Javier, Francisco, hay uno que se llama Francisco Pancho, ¿no? Sí, Pancho. Pancho, ese muchacho yo también lo conocí en medios, toda madre, y también me dijo, ¿por qué no hacemos algo juntos, güey? Y ahí nos seguimos en Instagram, ahí ya nos seguimos. Sí, también, toda madre mi compadre, espero verlo mañana, porque mañana lo que iba es que, mañana pues sí puedo, y yo con toda la disponibilidad de que una botellita, o algo así. Es que te digo, a ti no, a ti nunca te van a decir nada, porque. ¿Cómo no? Sí me dicen, ¿ya se acabó? No. ¿Ya? Párale. Que te regañen o así, porque, pues tu show es hacer comedia, ¿no? Pero no crean, mi papá que diario anda conmigo, que sí me dice, hijo, porque vamos a otro show, y si allá se te nota, se te lago, el lego a la traba, y es por imagen, ¿no? Lo que dices totalmente. Yo en lo personal sí, porque yo ocupo estar con la mente activa, en cuestión de que tengo que, pues las canciones. Pues si yo también, güey, se me olvidan los chistes. Ah, la madre. Le voy a hablar, yo no sé ni qué hacer. Pero, 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 es que está más difícil. Sí, está más difícil, porque mira. Porque son como un diálogo, no es como un diálogo. y donde lo termines mal, el chiste no entra, y no se remata, y la gente se queda así como de, ¿y? ¿y eso qué, güey? ¿qué, o qué, o qué? ¿no te ha pasado eso mal? No, de mí no va a estar hablando. Entonces, ¿qué te parece? Es que a mí me ha pasado. Sí, me ha pasado. Me equivoco bien, cabrón. Yo no te lo voy a decir. Vamos a hacer un repil, que nosotros nos servimos unas copas, y volvemos aquí, porque tenemos, desde Monterrey, Gael Hernández. No se vaya, regresamos al degenere. Tracas. Regresamos a el degenere. La diversión y el recuerdo con AKR Cabina 360 grados para eventos públicos o privados. Contrataciones al 3338-3192-16 o al 3317-180669. Diviértete con tus invitados con luces de bengala, alfombra roja, pistola de burbujas, iluminación profesional, accesorios divertidos y más. AKR Cabina 360 grados, la mejor opción para tu diversión. Oigan, y continuamos, continuamos después de este refil, pero nos quedamos en una pregunta interesante. Ah, ya mi compa va a empezar a quemar, ¿verdad? Mira, cuéntala, yo te cuento ahorita una. Sí, me ha pasado bien, cabrón, o sea, ¿sabes qué? Yo tengo un conflicto conmigo mismo porque, bendito sea Dios, mi trabajo a veces me da para tres o cuatro shows diarios. Entonces, sí, ya en el último llevo así como que, ah, pues ya, ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos calientitos. ya. ¿Y sabes cuál es el pedo mío? Que no sé si ya conté el chiste, porque nosotros los comediantes tenemos una regla de oro que en un show no puedes repetir el chiste. ¿Cómo? Es lo peor, o sea, contarlo dos veces. O sea, o sea, aunque sea en otro lugar. No, 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 en el mismo lugar. Ah, o sea, que digas un chiste y luego al ratito, a los cinco minutos, lo vuelves a contar, es lo peor que puede ser. Ok. Entonces, lo han hecho. Incluso cuando hay comediantes varios elencos, la gente dice, ese ya lo contaron. Es como que, wey, pues qué cosa nueva traes, ¿no? Entonces, es como mi conflicto mismo. Digo, ¿ya lo conté aquí o lo conté en el otro? Ah, una vez que pasó que lo conté dos veces ahí, lo conté la primera mal, la segunda peor. Entonces, mi rescate fue, ese pinche chiste nada más no me lo puedo aprender y ya la gente se empezó a reír, pero yo sí estoy consciente que lo dije mal. Pero sí, imagínense, y las letras, wey, también me pasa. me está bien culero eso. Yo al principio, a veces se me iba la letra o ya no la escuchaba o cualquier cosa, la pista o algo y me friqueaba bien cabrón conmigo mismo, o sea, me encabronaba yo. Y ahora se me va el pedo y yo nada más a la técnica. Canten ustedes para ver qué sigue. Sí, sí, sí. No, yo no más, sí me ha llegado a pasar ese tipo de cosas en un chingo de eventos, a mí sí me ha pasado un chingo. ¿Qué haces cuando se te va a la pista? No, es que yo traigo músicos. Ok. Traigo en vivo, entonces, te cuesta que se nota más. Sí, claro. Se nota más, entonces, ¿por qué? Porque se escucha la música que, ya, pues debería de estar cantando yo y luego dejo de cantar porque te voy a decir algo, yo la neta tengo memoria, tengo memoria de Doris. No, no, no tengo, no tengo memoria, tengo memoria de Teflón, wey, la neta, pégame un vergazo para que se me quiera. La neta. ¿Cómo le haces para aprenderte las canciones? Las canciones que me sé, te doy cuenta que, pues, es porque ya me las he dejado. O sea, que sí, no me pidan nuevas porque vale madre. No, y ya, te doy cuenta que, voy, o sea, cuando me quiero aprender una canción, lo que sí hago, pues, es traerla todo el día. Pero es un pedote, o sea, o escucharla todos los días y me voy a aprender pedazo por pedazo, pues, pero sí es un pedote porque sí me atéjo mucho con eso, en cuestión de las letras y eso. Y hay veces que yo también soy muy distraído. Yo soy muy distraído, entonces, de cuenta que estoy cantando y no sé, y veo que una muchacha o un muchacho se para o algo y van por un vaso y yo lo sigo, lo estoy viendo y la chingada me lo estoy cantando y luego de repente, ¡ah, carga! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Llegas con el chico, ¿qué pediste? ¿Qué raya, güey? No, así, y entonces, o sea, me distraigo con cualquier pendejada, güey, de verdad, con cualquier pendejada. Me ha tocado que estoy en eventos privados y paso un bebé corriendo y ya valió verga. ¿Qué dices? Un umpa-lumpa y valió mal. No, ya valió verga porque ya no me acuerdo. Te voy a pasar unos chistes para cuando te pase eso los digas y la gente se ría de perros. No, yo lo que hago ahí es le digo a los muchachos y les digo así. Y vengo, mantiene. No, córtele, córtele ya. ¿Para qué sigue? Pues, pero no, sí me ha pasado casi ocasiones bien acá, pero pues, al principio, ahorita no me pasan, la neta ya no me pasan porque ya me pongo más la pila y ya estudio más la cosa y tal rollo porque pues ya no podemos estar jugando con la gente tampoco. Fíjate que a mí me pasó en Guanajuato dos situaciones que bueno, la primera fue que como todo el día andaba en gira de medios y he cansado de la voz. Sí. Entonces tú sabes que para nosotros los artistas el mejor remedio para la voz es dormir. Sí. Por eso siempre antes yo de un show tengo que dormir mínimo una hora para arreglarme e irme al evento. Entonces, ¿sabes? No tuve tiempo porque gracias a mis compadres y colegas de Guanajuato me mandaron un cartón entrevista fría que estaba haciendo un calorón entonces llego a la habitación literal me baño estaba ni se bañó le dije eh, ni se bañan porque ya no hay tiempo yo nomás me arreglo porque yo soy el artista y los fuimos y llego al show tranquilo la gente empieza una cerveza que ya me habían venido gente de León a ver a Guadalajara y cuando supieron que iba a estar en León puta, hacía una fiesta total fue cerveza tequila cerveza tequila cerveza tequila pero era un tequila yo creo que era el vaso más o menos así de tequila y puro pelón así pelón y yo soy de los que tras y la cerveza tras y la cerveza entonces ya en el último artista que eran los Tigres del Norte si yo me escuché y dije bájate a la chingada porque no saben quién está cantando ya o sea parecían las Chupitos cantando ya ya no eran los Tigres del Norte y en la segunda en el segundo día que estuve en San Francisco del Rincón en Guanajuato me dicen él les dijo yo siempre cuando la gente está prendida les sigo termino mi show le digo a partir de aquí ya es gratis a mí ya mi contrato termina aquí pero les sigo siempre y cuando ustedes me manden lo que yo tomo que es whisky si no yo me bajo si yo veo que mi copa está vacía me bajo no hermano la gente es de que traele otro traele otro traele otro y traele otro entonces me dicen una de José José la de 20 de abril y yo ah cabrón cuál es esa y me estarás llamando cada 20 de abril y dije nunca me la sé y yo le dije pues ponle en la pantalla y yo le dije que la pongan con voz porque no voy a cantar y yo le dije no me la sé güey no pues ya me puse yo el saco y ya ves que el señor siempre se lo ponía como con el gancho mis críos salieron muchísimo y empecé a cantar y yo no me movía la voz no la gente como era encantada y yo pendejo y se miren que no estoy cantando no de la neta si ni saben ni saben pero ya estaban más pedos que yo entonces pero es ventaja ¿no? y yo si aplaudo a la gente que canta 2, 3, 4 horas ¿cuánto es lo más que has durado cantando? 9 horas 9 horas no mi hijo eso es lo que duró mi parto imagínate si no me equivoco 9 o 10 horas y con descanso me imagino de corrido una hora de descanso entre qué cuánto tiempo no de cuenta nos aventamos nos aventamos 5 horas y luego una hora de descanso y luego lo demás otra 5 horas que aguante ya te lo sabes y no si a huevo imagínate con pilas no la única pila me la había metido en la cola para aguantar pero una vergüenza ese día bien pagado bien pagado pero esas veces que dices tú y ahí no se te fue el pedo con ninguna y ayer ayer era más cansado porque fui con banda no ya estoy con banda tú no me vas a dejar mentir cuando es con mariachi con banda con orteño son diferentes estilos porque la banda llega a un cierto ritmo que hasta tú tienes que te cansas y luego aparte que tienes que las notas son más altas yo lo que si de plano y lo reconozco y lo digo y no me da vergüenza porque muchos artistas dicen yo no canto con mariachi ¿por qué? porque hay artistas como hago 10 artistas en el escenario imagínate subir bajar mi voz está muy cansada entonces yo a la primera hora de mariachi ya la ando dando entonces por respeto al público no lo hago pero tú si te pones mariachi banda norteño si yo le entro si me gusta el mariachi y la banda pero esa vez estaba cantando con banda y que fue que nos aventamos como 9 o 10 horas por ahí hombre ya ni Joan Sebastián hijo no hombre no hay gente que se ha aventado por ahí he escuchado que se ha aventado 3 días 2 días es una puticia pero pues es que ¿cómo le dices? pues ahí ¿cómo dices que no? ¿cómo dices que no? sí no la que sigas le da el pinche el de la tuba sangrando fue bien curado esa vez porque no me vas a creer resulta que estábamos ya como a la sexta así en séptima hora ok y el bate se fue a dormir ¿y ustedes tocando? no antes de dormir se nos dijo me voy a ir a dormir pero quiero escuchar la música pero para dormirme no mames y a las 6 me levantan con las mañanitas no ni le tuvimos que decir nada se durmió una o dos horas como para alivianarse de repente unas 4 trocas de repente llegan con un chingo de barbacoa para toda la gente y ahí nos dieron barbacoa taqueamos y fricoles a la tarde ya valió la pena las 9 ya valió la pena pero ya me aliviané tan tío y luego no pues toque mientras como ahí toque de la ching ahí nos avisa cuando vaya al baño le dices también para para tocarle para tocarle no es que mira a mí también me ha tocado ese tipo de gente que yo les digo que son los que mejor me han tratado si la neta si la verdad a él le manda un saludo son clientes frecuentes son clientes de un servidor que me dicen no te da miedo no porque ellos su trabajo yo mi trabajo y tan tan eso si que quiere tomar que quiere comer que quiere lo que quiera se lo podemos poner lo que quiera mi niño así también a mi entonces por eso por eso les digo ni modo que digan que no eh o sea si o si o si o si pero es parte de amigo y mira yo sé que andas en gira de medios te agradezco el tiempo que estuviste aquí no es que te corra de hecho todavía nos quedan dos bloques más pero aquí ya tu persona que está con ti ya vámonos todavía tenemos tiempo tenemos tiempo si segura segura con quien vas o donde vas es que vamos pa mas 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 entrevistas y todo pero vamos a darle con quien vas dale hablo que no va a llegar como miguel con la muñe como miguel el hijo de mickey laure de un gran cantante yo creo que tus abuelitos si lo han de ubicar vino aquí su hijo y esa vez trajimos dos botellas de mezcal y una charola de cerveza empezamos a grabar a las nueve de la mañana nueve de la mañana y se fue yo creo que aquí como a las como a las como a las once de la noche y me dijo tengo un ensayo ahorita va a tocar con quien vas con la cueva de chango lolis la muñe mija no va a ir tu artista no la chingues cabrón esta grabando contigo si no ya no va a llegar vas a llegar bien pedo y no fue no fue nos quedamos aquí cotorreando empezaron a traer botana y compré otra botella y carne asada o sea el programa deja que venga otro día me van a traer un paquetón de carne asada dedícame un día completo como no ahí grabamos un podcast pero haciendo la carnita yo se la hago yo la hago bien perra luego allá en Monterrey ustedes tienen la especialidad para hacer la carne tenemos una carne bien pasadita de lanza me imagino que si hermanito y esta es tu casa cuando gustes pero yo quiero cerrar con dos cositas nada más yo les digo a todo mundo en lo especial por eso lo traigo aquí para nosotros la comedia nos representa por dos facetas la comedia y la tristeza como todo mundo tenemos buenos momentos y tristes momentos a mi la comedia me ha dado en las dos facetas tanto que el día que yo sepulté a mi abuelito tuve que ir a bañar y arreglar para irme a trabajar o sea no hay tiempo para llorar y él me lo decía claramente cuando yo ya no esté aquí usted tiene que seguir con lo que venga porque usted está ganando una imagen y un respeto al público si le va a doler le va a ir y en el camerino chille patelito pero cuando salga al escenario pues por eso son dos caras son dos caras siempre dos caras siempre cuando eres artista o estás en este medio Vicente Fernández lo decía si el camerino es el único espacio nosotros tenemos que llegar tristeza dolor angustia todo porque llegando en escenario tienes que hacerlo mejor bueno le voy a decir algo a mi también me pasó algo así cuando me presenté aquí en Tonalá ok el día un día antes yo estaba aquí en Guadalajara y me hablan de no como estuvo el show que yo había ido yo con una chava que yo pues estaba saliendo ahí con ella y todo el rollo pero era de aquí ok y estaba saliendo con ella y todo y yo me fui todo el día con ella y la chica y hasta como a las once, doce llegué al hotel bueno más tarde como a la una una o dos de la mañana yo creo llegué al hotel y ya yo había tomado tequila y todo ahí todo bien y ya de cuenta que llego al hotel y todo y estaba estaban mis manes mis abuelos este y nomás llegué me acosté y me quité los tenis y así y luego me dice oye mijo y yo que pasó y luego me dice ay es que no sabemos como decirte y yo pues que pasó si claro desde ya sospecha ya más asusté dije que me paniqué ¿qué pasó? me volaba pues pienso en mi familia ¿no? sí, sí, sí y ya me dice es que acaba de ser tu tío Rodolfo era mi tío Rodolfo era como no te puedo decir que como o sea literal un papá mío pero sí era sí muy acercado a ti era muy acercado a mí y era como pues sí o sea se podría decir que sí era como un papá también porque me apoyaba mucho creía en mí de hecho la última vez que yo lo vi antes de que yo viniera a Guadalajara hicimos una carnazada por un cumpleaños de creo que no sé si había sido un familiar mío estábamos haciendo carnazada y me dijo me dijo unas palabras bien bonitas de cuenta como que se despidió se despiden inconscientemente inconscientemente yo lo tomas así ahorita ya que lo ves así pero en el momento pues no te das cuenta me dijo mi hijo usted échale un chingo de ganas porque ese día toqué yo en la fiesta de la familia yo llevé mi grupo y les toqué gratis pues y me dijo usted échale un chingo de ganas mi hijo va a ver que yo lo voy a ver en los grandes escenarios y yo confío en usted y va a ver que se va a dar todo nomás no la afloje y siempre la humildad por delante siempre ayuda a sus papás y todo me dio consejos bien buenos y nunca me lo había dicho así tal cual así eso y ya de que pues pasó eso y me dijeron es que había fallecido y yo de que no pues me agarré y al día siguiente tenía el concierto te da bajón al día siguiente tenía el concierto de tonalá y yo pues me bajoné me pegó bien duro fue un golpe muy duro la neta y hay que seguirle el artista es así hay que seguirle sí o sea le seguí yo a lo que quiero cerrar con todo esto es que mira yo ahorita que veo a tus abuelitos yo abuelo abuelo ya no tengo ya perdí a los dos de hecho de uno fue el 17 de enero del 2017 ahí tiene la fecha y del otro abuelito que se llamaba Reyes que siempre le digo que por siempre será mi rey ya yo con todo esto es que le dices hoy a tus abuelos que los tienes aún con vida que están contigo que me imagino que te han acompañado en las buenas en las malas cuando no comes cuando no comen cuando no hay donde dormir cuando ya se retrasó el vuelo cuando tienes que dormir en el aeropuerto cuando no hay dinero bueno de todo yo quiero que le digas algo no lo que diario les dices quiero que le digas algo especial porque va a quedar grabado tanto para ellos como para ti porque lamentablemente los abuelitos a nosotros nos ven crecer pero con todo el respeto nosotros los vemos morir ya no los podemos disfrutar para siempre claro que si que les dices hoy a esas grandes personas que lejos de ser tu familia son parte de tu equipo a ellos no me lo digas a mí pues que es que mira a lo mejor yo no voy a tener palabras exactas pues no voy a tener palabras exactas porque yo no soy mucho así como de de expresarlo expresarme pero soy más como de trata de esforzarte no o sea si les voy a decir pero lo que voy es de que la neta pues yo estoy bien agradecido con ellos porque han sido las únicas personas que han creído en mí y la verdad que me van a hacer llorar la neta me van a hacer llorar así es la vida hermano han sido las únicas personas que han estado al 100% para mí que han confiado en mí que que me soportan cuando no he comido que me soportan cuando no he dormido que que a la mano que dan que dan dan toda su vida por mí sin esperar nada a cambio yo creo que han sido de las únicas personas que 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 nunca quisiera que se fueran a vivir a la venta y y que va a pasar para el día que ya no estén se va a quedar el mundo tienes que seguir hermanito ellos van a estar muy felices si llegas a donde tengas que llegar no no ya me hizo ayudar no ya me hizo ayudar tienes que seguir y quiero que quiero que delante de ellos va a ser difícil no por mí ay que los amo mucho no por mí ni por el por nada por ellos dices a los que hay que seguir hermano la vida no 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 es tan justa es como nosotros queremos tenemos gente que ya está muy lejos y que decíamos que era imposible vivir seguimos con ciertos huecos no con ciertas dificultades pero Gael tiene que seguir su carrera estás muy chico vas empezando yo creo que obviamente seguiría con será difícil será muy difícil se me quería el mundo pero seguiría con más fuerzas porque pues sé que era lo que ellos querían o sea es lo que están buscando ellos lo que lo que quieren que que yo este este cumpla mi sueño y por ellos se me corta la voz no puedo y por ellos tienes que seguir por ellos y o sea por ellos yo creo que este pues le echaría más ganas me enfocaría más y si tuviera algún problema alguna adicción o algo digo nunca sabemos qué puede pasar en la vida nunca sabemos este en qué problemas podemos estar nunca sabemos qué puede pasar pero yo yo estoy agradecido y y les doy la gracia aquí ahorita que 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 han creído en mí o sea que que en realidad no me juzgan nunca al contrario siempre cualquier este aún así la diferencia de edades este se acoplan conmigo claro hermanito eh esta es tu casa no no siempre trato de que sea jajaja jiji sino que también ver la otra parte la verdadera vida que a veces nos lleva las lágrimas yo te agradezco que hayas estado aquí en mi casa tu casa en este espacio junto con tus abuelos con Dani que es una gran amiga que yo quiero y aprecio te deseo lo mejor de los éxitos estás muy joven estás muy chavo sé que vas a llegar a donde tú te lo propongas y aquí tienes un amigo el que pueda ayudarte y lo que esté en mis manos cuenta conmigo te deseo todo el éxito canalito sé que andas en gira algo con lo que te quieras despedir y dile a la gente que todo se puede pues no pues muchas gracias por recibirme aquí la neta pues agradecido yo con ustedes la neta bueno contigo y luego piensa que contigo contigo no pues la verdad que creo que se me hizo muy padre estar aquí este algo diferente la neta nunca me habían hecho de alguna entrevista nunca nunca la neta este creo que haces un trabajo muy bueno y te lo reconozco eres una excelente persona ahorita que estamos cotorreando que estamos echándonos una una cervecita o algo la neta eres una excelente persona y mi respeto para ti también te hizo todo el éxito del mundo gracias marito que si yo llego al éxito tú también vas a llegar al éxito conmigo gracias carlito igualmente así va a ser entonces pues nada nada más para decirle a la gente que muchas gracias a toda la gente que me apoya que está viendo esto este gracias por prestarme a tu público gracias no al contrario este y pues nada síganme en mis redes sociales estamos como Gael Hernández en todas las redes sociales y plataformas digitales y en instagram estamos como Gael Hernández Oficial para toda la gente que me quiera seguir o quiera mandarme un mensaje o algo así mándelo y ahí le contestamos y le seguimos con mucho gusto chingón hermanito yo pronto voy a estar por Monterrey que te parece si allá hacemos otra cápsula como no con todo el cariño desde tu tierra gracias en verdad esto fue el de genere un capítulo más y paramos temporada regresamos con más contenido nuevas cosas mejor set y todo para ofrecerle tanto la calidad de la artista como para usted gracias soy Cris Enornelas y recuerde cuando la vida le dé una razón para llorar demuéstrele que hay millones para sonreír y que es gratis gracias nos vemos esto fue el de genere de Cris Enornelas vámonos y que es gratis y que es gratis y que es gratis y que es gratis para la portada y que es gratis y que es gratis y que es gratis